En Bogotá hay un millón de niños en las instituciones educativas, o sea yo digo que hay un millón de niños precios, un millón de niños que posiblemente no van a los eventos artísticos todavía, que los profesores de artes, en Bogotá hay 900 profesores de artes y cada vez hay menos, entonces tenemos que hacer una alianza y es una apertura para ustedes, es decir, ¿por qué no podemos conformar un banco de oferentes de artistas para que sean contratados por las instituciones educativas para que ustedes sean profesores de música de las instituciones educativas? Porque no hay, ¿cierto? Los rectores cada vez les importa más el docente de química, de física y no el de música y no el de teatro y no el de danza, es decir, hay muchas opciones porque la ciudad está ahí, con una población que está ahí y que todos sabemos que sí es cierto, el arte no es la panacea de nada, pero si un muchacho está en un grupo de rock desde los 9, los 10, los 11, los 12 años, posiblemente tendrá menos opciones de meterse a una banda de asaltantes o a la drogadicción o qué sé yo. Y para terminar, si les cuento algo que es de lo que más me he encontrado y gratamente es con la forma organizativa que produjo como resultado de los festivales de hip hop al parque, ¿cierto? El festival de hip hop está moviendo 90 mil personas y asistentes. En este momento se crea una mesa distrital de hip hop donde están participando más de 32 escuelas de hip hop donde estos jóvenes están diciendo nosotros también somos ciudadanos, nosotros no somos bandidos, nosotros tenemos un arte y queremos que nos reconozca este arte, nosotros pintamos, nosotros bailamos y nosotros hacemos música. Señores y de artes, apóyennos. Se creó la mesa distrital, ¿cierto? Estamos apoyando sus escuelas. Es decir, esto mismo puede pasar con cualquier otra música. Eran unos jóvenes que desde la perspectiva de ciertas mentes, el hip hop para qué, eso no importa, el rock para qué, aquí solamente somos las músicas. No, hay otras formas de expresión, tenemos que tener la mente abierta, están las fusiones, está el jazz, está la música popular que tiene muchos elementos donde los jóvenes quieren, están participando pero necesitan también el apoyo de todos ustedes que son maestros, ¿cierto? Para entender, interpretar y cómo la música se vuelve el elemento fundamental para crear ciudadanía. Estamos creando una ciudadanía activa. Hemos pasado de ser ciudadanos, luego de ser ciudadanos en democracia, luego de ser ciudadanos participativos, a ser ciudadanos activos. Y eso nos muestra esos 140 jóvenes que están en el Consejo Distrital de Hip Hop y donde se ha cambiado la destrucción de paraderos que hubo en el segundo o tercer festival de Hip Hop, a entregarle los paraderos a los muchachos y decirles cuídenlos, píntenlos, son de ustedes los paraderos, no los destruyan. Entonces, yo creo que con el arte realmente podemos transformar, seguir transformando la ciudad, seguir construyendo ciudad y eso es lo que les tenía que comentar como IDARTES. Te hago una invitación, yo soy profesor de música, te hago una invitación para que IDARTES vaya a los colegios más bien. Es muy difícil que los directivos de colegios muevan estudiantes porque es que eso se ha representado un problema grave. Entonces, es más fácil que IDARTES vaya al colegio así. Tú sabes que hay 3.000 colegios en Bogotá, por lo menos. Pero como ya tienen constitución de zonas, sería interesante que el monitor de esas zonas se encargue de llevar IDARTES al colegio directamente. Yo soy asesor de la Secretaría de Cultura en la Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio para la Gestión de Organización del Sector. Eso se lo inventaron ustedes. 2002-2003, proceso de participación muy dinámico que se evoca, a mi manera de ver, quizás el éxito más visible que tenemos como ciudad en términos de política pública. Un gran acuerdo de ciudad que está escrito en un documento que se llama Políticas Culturales Distritales 2004-2016. Varios de ustedes hicieron parte de ese proceso y son, por demás, como los protagonistas de esa historia. Van a encontrar reincidencias en una exposición que yo voy a hacer de la manera más ágil y más dinámica. Reincidencias frente a lo que Verda acaba de exponer de manera muy empática con ustedes porque es música y porque tiene la experiencia que tiene. Pero creo que sí podemos agregar valor desde cierto punto de vista. A nosotros nos invitan a que hablemos de la historia de la organización. La historia de la organización es un objetivo que ustedes, agentes del sector, definieron participativamente. Ustedes dijeron, y Verda recién lo mencionaba, ustedes dijeron, veamos la historia del campo del arte a través de unas dimensiones. La creación, la investigación, la formación, la apropiación. Y ustedes dijeron, esa historia del arte y la cultura, que se puede ver en términos de dimensiones o, digamos, el devenir del asunto del arte y la cultura, tiene que apuntar algunos propósitos de carácter estratégico. Como por ejemplo, fomento. Necesitamos mejorar el proceso de fomento a las prácticas artísticas y culturales y su circulación. La participación. Bogotá tiene el sistema más robusto a nivel nacional de lejos y no sé si a nivel sudamericano de participación. Verda hace referencia a eso, porque se encuentra con ustedes en los espacios de participación, espacios donde se concerta el proceso de cultura de la ciudad y organización del sector. Ustedes dijeron, el sector tiene que organizarse. Yo les dejo la diapositiva para que ustedes revisen y les voy contando lo que hemos aprendido a interpretar. A partir de lo que vemos en la realidad del campo de la cultura y del arte en Bogotá. ¿Qué es un sector organizado? A nosotros nos invitan y nos proponen esa reflexión, una asociación de músicos. ¿Qué es un sector organizado? No puede ser otra cosa que un sector capaz de aliarse, capaz de asociarse y por esa vía un sector con capital político fuerte, un sector con capital social fuerte y un sector con capital económico fuerte. Yo empezaba diciendo, hemos aprendido a organizar la lectura de la historia del arte y la cultura y lo hemos aprendido con ustedes. Entonces uno diría, desde la perspectiva de política pública, que es un avance enorme y que deja o que plantea un soporte para el proceso cultural de la ciudad, se ha logrado eso, que estemos de acuerdo entre organizaciones culturales y las organizaciones culturales con su Estado, que es principalmente Secretaría de Cultura, Instituto de las Artes y las demás adscritas, que estemos de acuerdo en que este es nuestro objetivo estratégico. Un sector organizado, como lo es un sector más o mejor fomentado, como lo es un sector más o mejor en su capacidad de participar. Y todo más y mejor para qué, para que las dimensiones sean más robustas, para que la investigación sea más robusta, más acertada, más cercana, para que la formación responda a los requerimientos del campo, para que los procesos de circulación sean más expeditos, más fluidos, más sinérgicos, y todo para que haya una mayor posibilidad de acceso a la oferta cultural y por esa vía mayor apropiación de ciudadanos y ciudadanas de esa oferta cultural. En Buenos Aires ustedes revisan la estructura del Estado y van a encontrar un Ministerio de Cultura, la Secretaría de Cultura, y es un logro del cual ustedes, artistas o gestores culturales, deben sentirse muy orgullosos, es una instancia de política pública. Bogotá hasta hace muy poco tiempo no tenía una instancia con la robustez necesaria para pensar la historia, concertar con ustedes la historia y generar lineamientos de política. ¿Verdad? ¿Es eso revolucionario? Yo creo que lo es. Y es un soporte que trasciende administraciones. ¿Por qué? Porque es un soporte concertado. Es importantísimo que nosotros como agentes podamos tener claridad sobre cuál es el mejor rol que el Estado puede jugar de cara a las procesos culturales de la ciudad. En la Secretaría de Cultura tratamos de pensar adecuadamente la historia. Ustedes verán al lado derecho de la depositiva. Tratamos de pensar adecuadamente la historia para poder devolvernos con propuestas de solución que tengan recepción en los agentes del sector. O sea, tenemos que diagnosticar, tenemos que reconocer problemas. No todos los problemas los podemos atacar al tiempo. Tenemos que priorizar dentro de esos problemas cuáles inciden más en las problemáticas del sector o de las áreas artísticas y por esa vía concertar planes, programas y proyectos para tratar de superar esos inconvenientes. ¿Para qué y por qué organizamos? ¿Para qué y por qué organizamos? Le pide a sus instancias directivas de política pública, o sea, los ministerios, pilas para identificar problemáticas o potencialidades para competir en el mercado. Porque yo, gobierno nacional, que tengo la competencia, estoy negociando tratados de libre comercio. Eso genera la reacción natural en agentes culturales que dicen ojo, porque hay un inmenso peligro en la negociación de los tratados de libre comercio, porque hay países desarrollados y robustos económicamente que tienen mejores herramientas para competir y que han sabido hacer del sector del entretenimiento o de la industria cultural o de la industria creativa un renglón económicamente muy fuerte. O sea, pilas porque corremos riesgos. Desde esa realidad se genera una primera reacción de política pública nacional que se llama la Agenda Interna para Productividad y Competitividad. Una lógica que pensaba el sector cultural desde una perspectiva de bienes y servicios que van al mercado a competir. Yo trabajaba en esa época en el Ministerio de Cultura y estaba muy en esa lectura. Mi trabajo era esa lectura. Llego a trabajar en el distrito, encuentro un estado de cosas organizadas de una manera distintísima, muy firme, muy robusta y una organización que da cuenta de una historia de derechos. Agentes y actores culturales que a lo largo y ancho de la ciudad son capaces de organizarse a pesar de todos los inconvenientes y las dificultades económicas y son capaces de mantener una oferta cultural que básicamente satisface derechos culturales de ciudadanos y ciudadanas. Nosotros en Bogotá creemos que hay derecho a la cultura. Nosotros en Bogotá creemos que hay derechos culturales. Luego le pedimos al Estado que nos ayude a acceder mejor y más fácilmente a la oferta cultural porque es acceso a la cultura y le pedimos al Estado que trabaje en el fortalecimiento de nuestras condiciones o facultades como ciudadanos para gestir derechos culturales. Formarnos, crear, circular o simplemente acceder a la oferta cultural. Esta presentación que traigo de un ejercicio que hemos ejecutado en particular alrededor de la música en Bogotá. Ustedes recién preguntaban ¿cómo hacemos para saber cómo se distribuye el asunto? ¿Por qué más rock y menos salsa? Necesitamos saber porcentajes. Antes el Estado creía que a todos hay que tratarlos igual porque los ciudadanos todos son iguales. Ahora el Estado cree que a iguales hay que tratarlos igual y que a distintos hay que tratarlos distintos. Les quiero confesar ahora esta confesión es deliciosa hacerla acá con músicos pero en otros escenarios no es tan deliciosa. Les quiero confesar que desde la Secretaría de Cultura en articulación con el Instituto de las Artes desde la perspectiva del proceso de organización la mayor cantidad de recursos y procesos se invierten en el área de música. ¿Por qué? Porque el área de música está más desarrollada tiene una oferta mucho más diversa tiene más agentes y en esa medida tiene necesidades más específicas. De manera concreta mientras que con las otras áreas artísticas lo que hemos hecho es un ejercicio de caracterización de estudio diagnóstico sobre cuáles son los agentes que participan en la producción, generación de servicios y su circulación en el área de la música hemos tratado de acompañar las ofertas musicales que hacen tarima en estos festivales al parque acompañarlas para que traten de hacer negocios o acuerdos de circulación a través de unas ruedas de negocios. Les quiero describir brevísimamente qué hemos encontrado como problemático en el proceso de la circulación de los servicios de la música o de las ofertas musicales que creo que eso nos ayuda como a tener una panorámica cercana o conducente a lo que hoy estamos tratando de revisar la asociación de músicos. Primero, además del centro de la oferta musical que son creadores y circuladores o sea, artistas principalmente tenemos que reconocer que hay otros agentes que no tienen o deberían tener que ver con la historia de circular ofertas culturales y nosotros como sector tenemos que mejorar nuestra condición estratégica para acercarlos. La cooperación internacional la empresa privada las fuentes de fomento al empresarismo las fuentes de investigación las instituciones educativas y hemos encontrado problemas puntualísimos por ejemplo, formación las entidades que forman a los artistas desafortunadamente no han incluido buenos módulos alrededor de la gestión cultural cuando están formando a los artistas.